Esta es mi nada crítica aquí en rompediento.tv, ¿qué sigue? ¿Qué esperar de los que ganaron ahora? Pues yo diría cuatro puntos en esencia, ¿no? Que propicien las condiciones para que nos dejemos de matar para que haya condiciones de reconciliación, una recomposición del tejido social que está sumamente desgarrado, sumamente polarizado, que termine la corrupción y su aleada la impunidad y una tarea ineludible que se abata la pobreza y la desigualdad social que tenemos. Que no haya subalternos como Virgilio Andrade, quien supuestamente desde la Secretaría de la Función Pública investigó a su jefe. Bueno, pues tan lo investigó que hasta tenía una foto del señor Peña Nieto, muy grandota, por cierto, ahí en su oficina, y bueno, pues ya sabemos que lo declaró inocente. Que se resuelvan los casos pendientes del país, Ayotzinapa, por supuesto. Que se detenga y se investiguen los periodistas, el asesinato de periodistas, de los feminicidios, el caso de Odebrecht, el caso de la Casa Blanca, bueno, pues todo esto que nos indigna, que nos hizo votar en contra del sistema priista, prianista, y se suma también una posición digna ante las políticas racistas y xenófobas de Donald Trump y que verdaderamente se defiende a los migrantes, ojo, no sólo a los migrantes en Estados Unidos, sino aquí mismo en el país, en la frontera sur, que los tratamos súper mal. Es decir, no más de lo mismo. Y aquí, fíjense, entra la discusión que qué onda si el voto diferenciado o el Congreso o no. Si bien es cierto que con Morena, digamos, se apunta que va a haber una reconfiguración de la asignación del presupuesto a partir del siguiente año, sí que es necesaria una mayoría del Congreso, porque hay cosas que pasan por ahí. Y pasan, pues obviamente, por la inconformidad de ciertos puntos de las reformas estructurales. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, en el caso de la educativa, ¿será cierto lo que nos han querido meter miedo de que se va a regresar a la compra de plazas, compra-venta de plazas, y no, digamos, por el esfuerzo de los maestros? Aquí tendrían que aclararnos los de Morena, las y los de Morena, pues que esta reforma no es sólo laboral, sino que realmente no es que se esté, digamos, descobijando a los niños, sino que al contrario, se le está apostando por una fuerte estructura educativa en este nivel básico para el país. Y también, ¿qué va a pasar en materia de ciencia y tecnología? Seguiremos con el 0.46%, seguiremos importando conocimientos y tecnología? Ojalá que no. En el caso de la reforma energética, la situación de Pemex es vital para nosotros. Y aquí está la discusión, ¿se deben o no construir nuevas refinerías? Hay quien dice que no, que es un desperdicio de dinero, porque supuestamente ya vienen energías alternas, por ejemplo, la eólica, la eléctrica, etcétera, por ejemplo, para la combustión de vehículos. Pero hay quienes decimos que no, que todavía queda el suficiente tiempo como para no estar importando tantas gasolinas externas y tengamos estos niveles de dependencia que en un momento dado pueden ser más que preocupantes. En el caso de la reforma laboral, pues cada vez estamos más descobijados como población. No tenemos seguridad social, no tenemos prestaciones, tenemos nada. En el mejor de los casos, a veces, tener un puesto con la total inseguridad, aún sea formal o sea informal. En el caso del sector salud, universalidad, pero universalidad de qué? De sólo un conjunto pequeño de prestaciones de salud, de, digamos, de atención a cierto número de enfermedades, o una universalidad que nos proteja de todas las enfermedades, incluyendo, por ejemplo, las enfermedades que tienen que ver con el riñón, que esas no las cubre, por cierto, el seguro popular. Y aquí también, ¿qué va a pasar con el seguro popular? Que ni es popular, ni es tan seguro. Y en el caso de las cuestiones ambientales, qué va a pasar, por ejemplo, con toda la contaminación que estamos generando, principalmente, pues, qué tal con la minería y con la pérdida de bosques que tenemos aquí en el país y con la gran contaminación que tenemos en nuestras costas. En política internacional, obviamente, México tiene que seguir mirando solamente hacia el norte o ya podemos empezar a mirar hacia el sur. ¿Tendremos algo ya de relación digna con América Latina, con la Unión Europea, con Asia y con África, o vamos a seguir dependiendo exclusivamente de Estados Unidos? En política interna, por supuesto, la inseguridad, el sistema de justicia que es más injusto que nada. Y ya decíamos, la desigualdad social, pobreza y la marginación del 70% de la población aquí en México. ¿Y qué decir de la política económica? ¿Qué onda con el Tratado de Libre Comercio? ¿Vamos a seguir de tapete o vamos a tener mayores elementos para negociar o, por lo menos, crear las condiciones de que no nos afecte tanto una posible mala negociación o una posible exclusión de ese mismo Tratado de Libre Comercio? ¿Qué onda con la deuda externa y con la deuda interna? Peña Nieto le está dejando alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. ¿Qué onda con los déficit que tenemos año con año aquí en el país, con la corrupción de los desvíos del dinero? Ya sabemos, pues ahí está la estafa maestra y, bueno, y tantos, ¿no? En Pemex, ¿cuántos casos no hay de corrupción ahí? Y también, ¿cómo está la relación de la federación, me refiero en términos de recursos, con los estados y con los municipios? ¿Y qué le podemos pedir a los que pierden? Pues podríamos decir, ahora sí que humildemente, que ojalá no le apuesten a continuar la destrucción de México, que no desvirtúen lo que la mayoría está decidiendo con todo y todo lo que pasó ahora en las urnas. Me refiero por todo el contexto este que vimos en que se dieron las elecciones mexicanas. No más destrucción, más allá de la división interna que tenemos, que no nos dejen más inermes ante el exterior. Hay una crisis muy grave de inmigrantes en el norte del país, con el propio Donald Trump, imposición de aranceles, el TLC, que mientras más frágil estemos como país, pues más van a ser con nosotros, o nos van a poner más vulnerables ante cualquier tipo de negociaciones. Ojalá y colaboren en la recomposición del tejido social y que ayuden a revertir en la mayor medida de lo posible la confrontación. El país va a continuar sin ellos o a pesar de ellos y ya toca dar la oportunidad, el beneficio de la duda, por lo menos, ojo, el beneficio de la duda a otras opciones de las que ya continuamente nos han venido dañando a muchísimos. Que vigilen, que monitoreen, pero que no frustren. Que no boicoteen la oportunidad de beneficiarnos siempre a los mismos. En el Congreso, por ejemplo, también, que es súper importante, que termine la corrupción, la opacidad, los moches y las dietas discrecionales. La semana pasada, Reforma publicó una investigación sobre una banda de crimen organizado que está integrada por los propios diputados estatales de todos los partidos políticos y que opera desde el propio Congreso de San Luis Potosí. Aquí la pregunta es cuántos congresos estatales o grupos del Congreso Nacional operan bajo estas circunstancias. ¿Y qué decir de la Cámara de Senadores? Ya mencionábamos por ahí el reciente escándalo de la senadora Laida Sanzores. Que no asombra esto, ¿eh? Lo que asombra es que solo a ella la hayan balconeado. ¿Por qué no a los 127 restantes? México necesita de un Congreso que realmente le sirva al país y no a los grupos de poder. Y en esto se incluye, por supuesto, a todos los políticos y a los poderes fácticos. ¿Usted qué opina?